Un show muy esperado además por lo que significa, por la trascendencia, por la historia. Lito Nevia en realidad para mí es el pionero del rock nacional. Pensemos que fue la primera persona que generó un hit del rock nacional, que fue el tema La Balsa, en el año 67. Antes se escuchaba rock en inglés acá. O sea, fue el primero que empezó a cantar en español. Un tema que está en la disputa de si lo hizo Tanguito o si lo hizo él. Él cuenta que Tanguito le dijo en el bar de La Perla que tenía una canción. Fueron al baño porque en La Perla se juntaban todos a estudiar a la noche, entonces no dejaban hacer ruido. Y le pasó unos acordes y en un ratito hicieron la canción. La canción está hecha por los dos. Así que bueno, tener el Lito Nevia acá en Music Room es un orgullo. Y bueno, espero que la gente sepa darse cuenta qué tipo de espectáculo del nivel que van a poder ver este viernes 12. Contanos un poco si quedan entradas, cómo puede hacer la gente para adquirirlas. El mecanismo siempre es el mismo, pero no está de más recordarlo. Quedan algunas entradas todavía, unas 20 deben quedar. El show de este viernes, la entrada vale 200 pesos. El mecanismo, una persona sola va a la barra, dos o más se le reserva a mesa. Así que bueno, los esperamos a todos a ver un show único porque es una exclusividad de acá del bar que venga a hacer un show para tan poca gente. Es de haberlo molestado un año seguido, ¿no? Llamándolo, vení, vení, vení. Hasta que, bueno, se cansó y dijo, bueno, voy. Para que no lo llame más por teléfono. Así que bueno, estamos contentos y, bueno, esperando que la gente responda para ver este show. Aparte, más que satisfecho porque vemos todas las estrellitas que hay en la pared, que cada una de ellas representa un artista que ha pisado este lugar y que ha deleitado a nuestro público. Sí, sí, así es. Falta poner todavía la de Gavis y la de Jaf, que tu amigo todavía no me las hizo. Está en proceso. Está en proceso. Y, bueno, y la de Linton Evia creo que va a ser una de las más importantes de todas las que están acá. Realmente un placer, como siempre, Ale. Felicitaciones por brindarle a Salto toda esta cultura y este arte porque realmente lo que se expone en Music Room es nada más ni nada menos que eso. Y la verdad que no tenemos más que palabras para agradecer. Y, bueno, agradecer a la gente también que acompaña estas cosas, ¿no? Porque si no, el primer show ya hubiéramos tirado la toalla. Pero, bueno, por suerte la gente acompaña y disfruta. Va, todos disfrutamos de estos semejantes músicos acá, ¿viste? Para tan poca gente. Y después lo que hablamos siempre, la charla que después se queda porque se quedan en tu mesa o están por acá dando vueltas, ¿no? ¿Viste? No son la típica de que termina el show y salen con toda seguridad y no los ven más. No, no. Están acá adentro. Están íntimo e interactivo. Exacto. Están acá adentro, se quedan acá o se van afuera a tomar una copa a refrescarse y eso es lo lindo. Has convertido, no sé si te diste cuenta, a este lugar en un pedazo de rock and roll para la Ciudad de Salto. Así que, felicitaciones. Bueno, esperemos que seguir juntando pedacitos, ¿no? Y porque ya habrá shows de nivel internacional, shows de gran escala, la gente lo asocia con Room. Sí, para el año que viene está Chris Cain, si vuelve, volvería. Y después para agosto estamos negociando con, viene una banda que se llama Las Leyendas del Blues, que vienen muchos artistas, son cinco artistas de primer nivel, vendría el trompetista actual de B.B. King, la segunda guitarra actual de B.B. King, un ex bajista de B.B. King, un baterista de Jimi Hendrix. Ah, alguno nomás. Sí. Y, bueno, había un par más que ahora no me acuerdo. Estamos negociando para agosto del 2015, bueno, que eso sería también algo impresionante.